Hola, en este video vamos a hacerle un reballing a una HP TX1000 Si, una HP TX1000 en el 2017 yo no pensé que ya iba a seguir viendo estos equipos Pero bueno, este está sin tocar, también es algo super extraño Este es el segundo del día de hoy, por eso decidí hacer un video Porque aunque hay 20.000, yo creo que todos los canales que tengan una reparación de esta Bueno, tienen que poner aunque sea un video de una TX1000 Esta es una NVIDIA NFG6150N-A2 Este fue lo que, este modelo y los DB6000, DB9000, DB2000 Fueron los que empezaron a darnos lo que era la idea del reballing como tal Ok, quiero aclarar algo con respecto a este punto Ya que mucha gente, este, ataca, verdad, en la red sobre este proceso de reballing como tal Y bueno, dicen que uno por hacer esto es un estafador, etc, etc Que esto es mentira, nunca es las esferas, sino que es el chip como tal Y hay dos tendencias, ¿no? Dos tendencias, una que es que no es la soldadura Es el chip Y otra es que es la soldadura y no es el chip Yo soy de la parte de que Obviamente, este chip como tal tiene 6 años de uso Ok Y obviamente hay que reemplazarlo Ok Pero ¿Dónde vas a conseguir el chip nuevo? En Aribaba En Ebay Eso es mentira Es una lotería Los que ven publicados ahí es que o se cayó de un camión O que se lo robaron O O sea, lo más probable es que ellos agarran todo esto No importa la falla que tengan Y lo que hacen es que empiezan a desoldar los componentes Uno no puede ir a NVIDIA Ni puede ir a ATI Ni puede ir a Intel A comprarlos directamente de la fábrica Uno no puede ir a DigiKey o Mouser A comprarlos ¿Verdad? Que uno pueda garantizar que estos chips sean nuevos ¿Ok? Entonces Mucha gente dice Te hay que cambiar el chip Eres un estafador Porque le hace el mismo chip Es el chip No es la soldadura Ok ¿Dónde vas a conseguir el chip? Si yo compro el chip en Ebay Lo más probable es que esté más usado que este O peor ¿Verdad? ¿Y qué le digo al cliente? Ah no Esto tienes que comprar de otro equipo Gastarse unos 200 dólares en otro equipo ¿Ok? En cambio reparándolo Vamos a decirlo así Puede darle X Lo que pasa es que Los equipos no han regresado aquí O mínimo un año Pero es que yo no quiero dar esas estadísticas Porque si el cliente se las sigue poniendo a las piernas Obviamente el chip se va a dañar ¿Ok? Ya sea una semana Un mes Seis meses X Entonces De un batch que uno pueda comprar Diez Chip de esto Lo más probable Que dos Puedan venir nuevos Les voy a comentar una cosa Ellos lo que hacen Aunque esté empacado Igualito Perfecto Así como si Envasado Como si se fuera a instalar nuevo Ustedes se pueden dar cuenta Con un microscopio Que en estos condensadores ¿Verdad? Ellos lo que hacen A ver aquí Ellos lo que hacen Aquí Es que Con el tester Miden ¿Verdad? En las En las puntas de los condensadores ¿Verdad? Agarran El tester Y lo único que hacen Es esto Es esto Es esto Y van A cada A cada condensador ¿Ven que? No está en corto Pita Pero no Está en corto Es baja resistencia Está en la parte gráfica ¿Ven? Y ellos van Uno por uno ¿Ok? ¿Y qué pasa? Ellos lo único que verifican En una tarjeta Es que no está en corto ¿Ok? Eso es lo único que hacen Y lo van a limpiar Ellos tienen la máquina Que lo saca Lo revolea Lo limpian Lo empaquetan Y lo venden ¿Ok? Algunas veces Ustedes se van a poner En Ebay O cómprenlo Y se gastan Veinte dólares Treinta Cuarenta dólares Y los que son De verdad nuevos Porque obviamente No voy a decir Que no vas a conseguir Ninguno Pero cuesta Setenta Mínimo Cincuenta dólares Si la tarjeta Completa La venden En sesenta Obviamente usada Muchas veces Hasta cuarenta dólares Usada ¿Ok? ¿Ustedes creen Que van a gastar Sesenta dólares Setenta dólares Más envío Más lo que uno Puede cobrar ¿Ok? Para un equipo Que todavía es de Un Turion Dual-core Con un giga De RAM Que vino esto ¿Me entiendes? En otros países Si vale la pena Comprar otro equipo Si lo pueden tener Pero en nuestros países ¿Verdad? Con veinte Treinta dólares Que uno le cobra Por este Si se puede reparar Es decir El equipo Va a volver A funcionar ¿Ok? Si el cliente Lo cuida Puede usarlo Puede sacar La foto Puede utilizar Para hacer una carta Una cuestión Lo que sea Pero Yo sé Que en otros países Ahora Hay equipos nuevos Por cien Ciento ochenta dólares Doscientos dólares Y entonces Claro ¿Cómo se van a gastar? Cien dólares Más Bueno Sesenta Más el chip Que se yo Que sean Ciento diez Ciento veinte Así le reemplazan El chip Por un equipo Que Ya tiene Más de diez años Si Si no es que más Este equipo Debe ser Dos mil Seis Más de diez años Entonces te vas a gastar Ciento Ciento algo De dólares Por algo Que ya Ya va a valer Diez años Este Tiene ya diez años Entonces Si Por la Treinta dólares Pues Ojo aquí Pueden reparar Esto Y le pueden dar Una vida útil Mayor Para mí Si es una reparación Ok Y todas esas personas Que hablan Babosadas Allá afuera Ok Que no tienen ni idea Lo que hacen es Siempre escribir Siempre criticar Ok Si no saben No comenten Simplemente Bueno No me gustan No me gustan Pero no le llamen a uno Estafador Que uno Por culpa de personas Como nosotros No Por culpa de personas Que No hacen el trabajo Bien Que hacen un Reflow Diciendo que es Rebolling Este Que utilizan Malos Malos Este Como se llama Malas Materiales Eso si yo creo Que es una estafa Y no Si es un Reflow Y que es un Reflow No digas que es un Rebolling Ok Si es el mismo Chip No digas que Le estas poniendo Un chip Nuevo Verdad El cliente Va a decir Si lo quiero O no lo quiero Pasa en todo Tu quieres un repuesto Original Vas y lo compras Original Tu quieres un repuesto Chino Es chino Si tu quieres un repuesto Coreano Coreano Así pasa con los carros Así pasa con todo Ok Con tal de que tu le estes Diciendo al cliente Mira Voy a hacer esto Si el tema Es con tu mismo chip Ya tu chip Tiene un uso O sea Porque es una estafa Si yo te estoy diciendo En vez de cobrarte 20 dólares 30 dólares Te cobro 100 Y yo te digo Que te lo voy a reemplazar Y es mentira Ahí si yo creo Que eso si sería Una estafa O te voy a decir Que le voy a cambiar La soldadura Y lo que hago Es calentarla Eso si es una estafa Ok Pero por lo menos Aquí en Venezuela Que no se consiguen Equipos Todo está súper Costoso Oye Esto si es una reparación Si esto da video Y le hacemos la prueba Del FURMARK Y pasa sus 15 minutos No se recalienta No se apaga Es una reparación Porque yo sé Que no va a regresar En un tiempo prudencial Ok Por eso les digo No puedo decir Que mis Rebolling O los que se hacemos aquí Duran 5 años Porque no Ya el chip tiene 10 años de uso Ok Entonces Pero si Con este proceso De cambiarle la soldadura Porque El tema de La oxidación Primero De la soldadura Por el calor Y ese Encoge No es que se llegue A fundir La soldadura Ok La soldadura Obviamente A 80 grados Que puede llegar Un equipo de este 90 grados No va a fundir Una soldadura Sin plomo Que necesita 245 grados Obviamente No funde No es que se mueve El chip Para nada Quien es el que Ha dicho Esas cosas Ok Eso es simplemente Por Se expanden Se contraen Se expanden Y se contraen Ok Entonces Ah Que nosotros Con el calor Internamente Lo que hacemos Es que Es que Las pequeñas Soldaduras Se mueven Ok Bueno Como yo No soy Experto En la materia Pero Los que dicen Que es el chip Tampoco Dan Evidencia Irrefutable Sobre eso Ok Por eso Es que yo No me puedo Posicionar Por un lado Por el otro Lo que si Lo que hacemos Nosotros Es Rebolling Como tal Reemplazar Las esferas El equipo Davideo Antes No daba Entonces Que Eso no es Una reparación Por favor Seamos conscientes Si yo puedo Ustedes me garantizan Que en Ati.com Yo me puedo Meter Creo una cuenta Y me puedo Traer 50 chips De eso Obviamente Yo prefiero Cobrar más Cobrar el chip El precio Que sea Y de verdad Darle El Ese El servicio O Vamos a decir La Que pueda durar Dos años Darle una garantía De dos años Al cliente Pero lamentándolo Mucho Ati NVIDIA Intel No les compra No nos va a vender A nosotros Le vende A Compal A Foxconn A Winstrom Toda esa gente Ok A ASUS Todas esas empresas Si le venden Intel Pero a nosotros Porque no Acuérdense que ellos No quieren Que reparemos Esto Porque al repararlo Este Le quitamos dinero A ellos ¿Verdad? Porque No van a comprar Otro equipo Entonces Por favor Seamos conscientes Esto Yo le voy a hacer Revoling a esto Si el equipo Me da video Porque no da video Yo lo que hice fue Un pequeño reflow Si me dio video Entonces Lo que voy a hacer Es que voy A hacer el proceso Ok Pero no le voy a decir Al cliente Ah si Le hice un Revoling Algunos tienen El descaro De quitarle Nada más Este pedacito Que es lo que Se ve ¿Verdad? Le quitan El El Epoxy rojo Ok Pero se le ve Que no lo han levantado Porque queda Restos Porque esto Llega hasta abajo Ok Entonces De eso se trata Esto Ok Vamos a hacer El proceso Entonces yo espero Que haya zanjado Un poco Mi posición Ok Para mí Es la soldadura Por el tema De que Se oxida Se expande Y se contrae El chip Y hace Pequeñas fisuras Yo prefiero Obviamente Cambiar el chip Y lo he hecho Antes Ofrecíamos aquí Reemplazar el chip Pero lamentándolo Mucho De 10 que comprabas De distintos Proveedores Te decían Que eran Nuevos Y veías Las marcas De los De las De la De los multímetros Ok Y si uno pudiera Tener Una Una estación Vamos a decir Fría Donde uno agarra Y pone Lo que compra Lo ponen En esa En esa estación Vamos a decir Que sea esto Pongo el chip Aquí Sin soldar Lo compré Recientemente Y hago así Y me dice En verde Todo Perfecto Lamentándolo Mucho No hay un banco De prueba Para esos chips Para ninguno Ok Entonces Cómo vamos a probar Que ese chip Está realmente bueno No Ellos lo que hacen es Ah no está en corto Ya Porque qué pasa Si yo lo voy a soldar Y el equipo sigue Sin dar video Es decir El chip Estaba malo Sin estar en corto Los chinos Me van a decir O te dañó O te instaló O te dañó Entonces Ellos Se la van a ganar Y uno no puede hacer nada ¿Me entienden? Ahora sí Entienden un poco Así que Bueno Vamos a comenzar Con el proceso Los que le interesa Porque Yo sé que A los suscriptores De este canal Ya han visto Muchos Este Vídeos míos De haciendo el reboling Este no va a ser la excepción Este Voy a quitar Como siempre El epoxy rojo Lo vamos a poner Ya esto estuvo en el horno Este Para quitar cualquier humedad Lo ponemos en el En la máquina Y bueno Vamos a A rebolear este chip A ver si nos da video De repente nos da Y de repente no Este Como siempre Nosotros damos garantía De 30 días En el trabajo Este Hagan lo que sea No le abrimos hueco A la carcasa Ni nada Si acomodamos La refrigeración Este Le ponemos El MX El La pasta Térmica Arctic MX4 Antes utilizamos La Arctic Silver Ya no Porque necesita un tiempo Para sentarse Este En cambio La MX4 Es muy buena Y este Aunque es más costosa Pero Pero el equipo Rinde mucho mejor Este Así que Bueno Hasta este momento Espero que Hayan Tenido De verdad No es para meterme Con nadie No estoy criticando A nadie Sino que si hay dos Tendencias Este Vamos a Ser conscientes Y bueno A ver Este Cuál Tendencia Vamos a Agarrar Es como Pasó Bueno Hace tiempo Yo leí Sobre que El Newton La ley de Newton De la gravedad La que casi Todos sabemos Y salió Después la teoría De Einstein Que la gravedad No existe Verdad Entonces Todo el mundo Ay bueno Newton Empezó a hablar Mal de Newton Pero bueno Tenemos Todos estos Viajes Hacia el espacio Y todo eso Gracias A las leyes De Newton Entonces No podemos Descartar Unas cosas O no podemos Ser Súper Este Fanático De extremistas Vamos a decirlo así Este En En estas En esta Vamos a decir En estas tendencias Que Todos pudieran Tener Un poco De razón Que no me gustaría Más a mí Meterme en envidia Ok Necesito este chip Este chip Este chip Que se Que falla Este chip Este chip Y obviamente Después para instalarlo Tengo que hacer Un ribolling Como tal O bueno El proceso De soldado Quieren llamarlo Como sea Y yo ponerlo Y ponerle Dar al cliente Dos años De garantía En eso O mínimo Un año Es lo que Queremos hacer Pero somos Una comunidad Que está muy Atacada Por los fabricantes De esto Entonces por favor No nos ataquemos Entre nosotros Ataquense A los que dicen Que hacen reflow Y no lo hacen Pero eso Es lo que deberían Hacer A esas personas Si se deben atacar O no atacar Digo Mira Di que es un reflow Tanto el precio Ok Porque no tengo la máquina Está bien No te vas a comprar Una máquina De 10 mil dólares Para cobrar 20 dólares Bueno Mira Pero te vuelve a caer Te va a volver a caer Y eso si es una estafa Si dices Que es un reballing ¿Verdad? En los equipos Que uno hace un reflow No dura Ni dos semanas Ok En los equipos Que hacen reflow Ni dos semanas Tres semanas Bueno Ok Eso si es una estafa Pero lamentándolo mucho Le dicen al cliente Que es reballing ¿Verdad? Entonces ellos asocian Que el reballing Es una estafa Y yo Como muchos otros Que existan en la red En Venezuela En este país En otros países Que de verdad Si tratan De hacer las cosas bien Caemos todos juntos Por pecadores Entonces Vamos así A señalar A los que hacen estafas Como esa Pero Por favor Esto para mí Si el equipo Vino para acá No enciende Enciende Para mí Es una reparación Yo no le estoy diciendo Al cliente Que le estoy cambiando El chip No Hay este proceso Obviamente Lo vamos a pasar Por la prueba Del FURMARK ¿Verdad? 15 minutos A ver cómo se comporta No es simplemente Una película HD En YouTube No, no Y monitoreamos La temperatura Si sube mucho Se cae Créeme Que nosotros Aquí Nos damos cuenta Así el equipo De video Pero Falla el FURMARK Nosotros le decimos Mire Este El equipo Simplemente Aunque da video Pero no le podemos Cobrar la reparación ¿Por qué? Porque le va a Volver a fallar ¿Ok? Entonces Eso es lo que yo creo Así como trabajamos Nosotros Nos ha ido muy bien Porque lamentándolo mucho No podemos hacer más Porque estas empresas No nos venden A estos repuestos A nosotros Y bueno Si el cliente Si el cliente Puede alargar La vida Del equipo Seis meses Un año No sé Así X Pueda poder Agarrar sus fotos Para su nuevo equipo Eso para mí Es una reparación ¿Ok? Bueno Muchísimas gracias Hasta este momento Voy a continuar con el video Hacer el proceso Pero ya Es lo que muchos Han visto Y bueno Si les pareció Que tengo razón No tengo razón Bueno Dele me gusta Dele no me gusta Este Y bueno No olviden dejar Sus comentarios En 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 el video Debajo Y bueno Siempre con respeto Yo Todas las personas Que me hablan bien o mal Les contesto Con el respeto Este Así que Me gustaría escuchar Sus experiencias Claro Si no son técnicos No van a saber Pero de los que Si siguen al canal Este Bueno Que les parece Ok Bueno Muchísimas gracias Vamos a comenzar A sacar el epoxy Yo utilizo Más o menos Los 200 grados No más de ahí Y bueno Vamos a comenzar No sé si voy a poder Hacer todo el video Porque tengo poco espacio En el disco Yo agarro una Una aguja Y poco a poco No hago mucha presión Y vamos No sé si se ve Ah bueno Ya Lo voy a ir haciendo aquí Y después Este Después se los muestro Pueden adelantar esta parte Si quieren Igual Voy a hablar un poco Mientras que lo hago Y bueno Quiero de verdad Agradecer A las personas Que han enviado Sus donaciones Por Paypal De verdad que Muchísimas gracias De verdad que Ha sido una ayuda Quiero No he puesto Tantos videos De reparaciones Porque Porque de verdad Necesito un mejor Microscopio Verdad Este Trabajar así No Este Es complicado No es muy bueno Para enseñar Si pueden ver Otros Otros canales De verdad que Si tienen unos Unos buenos Microscopios Pero Si quiero mejorar Un poco más Pero Obviamente Esos Esos otros canales Tienen mucho tiempo Y entonces Bueno Esta semana David David Nos dio Un regalito De verdad que Muchas gracias David Desde España La madre patria Quiero regresar Estuve con Ernesto Ernesto Cárdenas De verdad que Para mi El mejor Que lástima Que no No suba videos No se que es de la vida De el Porque le he mandado Mensajes Ok Miren Entonces lo primero Que vamos a hacer Cuando les digo Que Dicen que Miren Entonces ellos Hacen así Y dicen Que Que le hicieron Reballing Y nos podemos Dar cuenta ¿Ve que Deja Por más que Que lo Saques bien Abajo Ustedes van a ver Después cuando saque El chip Debajo Van a ver El Lo que si no me gusta Es esto Bueno Que es la primera Vez Que lo veo Esta mancha Aquí Pero bueno Este Así que vamos A Vamos a ponerlo En la máquina Y Vamos a desoldarlo Vamos a ponerle La gente también Me está preguntando Que Que flux Es bueno Para el Reballing ¿Verdad? Y bueno Para desoldar Uno muy bueno Es el Kester Kester Ni me acuerdo 950 Ya no sé Que es Muy líquido De hecho Viene como Con un gotero Es muy bueno Porque se mete Por debajo En cambio Estos Los Taki flux Es un Gel No hay que poner Tanto Lo que pasa Es que Como Está tapado La jeringa La punta Porque la otra Azul La otra verde Que es la que yo uso Se rompió Este Así que Vamos a Entonces la Kester 905 Creo 953 Kester De la marca Kester Como este El estaño Kester Es El muy bueno Porque si se mete Debajo De Uno lo pone Aquí Y sale Por el otro Lado Es muy bueno Para desoldar Solamente Después para Limpiar El Kimbo Y Y Y El Para soldar Es Este Ok Entonces Vamos a Eso Ya tenemos La Máquina A ver Ok Tenemos la Máquina Y Este Lo que tenemos que hacer Es cuadrarlo Ok Con Bueno Ponerle Todo Las Basecitas Ya están casi Todas puestas Porque Como les comenté Como les comenté Ya había Anteriormente Hice Lo que hago es Ajustar Ok Verifico Que El de abajo Voy a ir apretando Este No sé Si Yo Obviamente Quiero Quiero Reemplazar El chip Claro que Si Pero si Tengo que Gastarme O Tengo que Comprar Cinco Para que Uno Me salga Bueno Este Obviamente Si lo Dañaron En otros En otros Servicios Técnicos O bueno En un Reballing Como tal Se dañó Obligatoriamente Bueno Tendrás que Comprar Ese Y bueno Está bien No hay ningún Problema Porque Sabes que Está dañado Pero Pero Estará mejor Que el que Tiene O el que Tenía Esa es la Pregunta Ponemos la Termocupla Lo más Cerca Del chip No podemos Hacer Reballing Sin Monitorear La Temperatura Tenemos El perfil Y bueno Vamos a Este proceso Si lo Lo voy a Adelantar Vamos a Van a ver Como esto Se va a Poner Líquido Y después Lo vamos a Líquido 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 Ok Entonces Esto Miren Cómo Se mete Lo rojo Líquido Vamos a Vamos a ver Si agarra Ok ¿Ven Y no Que no Que no Se puede Ven Que el Epoxy Rojo Está Encima Del Está Dentro Del chip Va Dentro Y esto También Es un Problema Porque puede Ser que la Temperatura En En Unas Esferas Este En 230 235 Y justo Donde Está El Epoxy De repente Este Un Poco Más Bajo Y Se Pueden Levantar Pistas Bueno Entonces Bueno Es un Tema Créanme Que no Las Empresas No Quieren No Quieren Que Que Reparemos Por eso Es que Simplemente No Hacen Estos Estos Chip Disponibles Para Los Técnicos Tan Sencillos Como Es A Poner Aquí Así Que Por Supuesto Yo Quiero Yo Quiero Sacar Tener Todo Nuevo Claro Que Si Que Yo Pueda Ni siquiera Ofrecer Este Cambiar El Bien ¿Cómo Se llama Utilizar El Mismo Viejo Lo Lo Que Pasa Es Que Ya El Precio Por lo Menos Aquí En Venezuela Está En 4.000 Casi 5.000 Bolívares Un Dólar A un Chip Que Cuesta Por lo Bajito 20 20 Pico De Dólares Ya Serían 100.000 Y pico De Bolívares El Costo Nuestro Más Hacer El Proceso De Sacar El Viejo De Repente No Rebolear El Chip Pero Uno Tiene Que Limpiar Y Hacer Todo Eso También Tiene Dinero Cuesta Dinero Entonces No Sería Muy Viable En Cambio Con Este Reparación Si El Equipo Puede Durar Puede Durar Porque Si No De Verdad Como Le Decía A Un A Un Usuario Si Si Esto Fue Una Estafa El Equipo Caería En Menos Del 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 Tiempo Y Tendría Que Estar Devolviendo Dinero A Cada Rato Y 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 Devolviendo El Dinero Más Lo Que Uno Gasta En Consumibles Verdad En Las Esferas El Flux La Máquina Siempre Uno Perdería Dinero Entonces Este Es Es Un Tema Pues Ojalá Yo Pudiera Ofrecer Más Garantía Claro El Por qué Uno No Da Más Garantía Es Que Aquí Los Clientes Son Después Vienen Por Otra Cosa Aquí Aquí Bueno Aquí Casi Nunca Utilizan El Cargador Original Porque Una Vez Más Aquí Es Difícil De Conseguir Y Cuando Se Consigue Son Muy Costoso Entonces Compran Cargadores Genéricos Entonces Uno Le Da Garantía Con La Reparación Así Sea Chip De Video Y Si El Equipo No Da Video Después Así Así El Equipo No Encienda Para El Cliente Va A Decir Yo No Sé De Eso Tú Me Cobraste Una Reparación De Tarjeta Madre Y Ahora El Equipo No Enciende Y Bueno Tiene Otros Componentes Dañados Entonces Ahí Nunca Eso Si Sería Una Pérdida De Dinero Eso Si Lo Que Hacerle Rebolling Al Puente Sur No Eso Si Hay que Reemplazarlo Ahí Si Ahí Si Cuando Le das Un Calorcito Al Puente Sur Y te Da Video Cámbialo 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 Porque Eso Eso No Es Rebolling Te Lo Digo Una Vez Es Ahí Si Es El Chip Ahí Si Estás Porque No Genera Tanto Calor El Puente Sur No Genera Tanto Calor Como Por eso Es Que Ven Que Los Puentes Sur No Tienen Disipación Es Que No 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 Se Necesita Hacer En Cambio Un Puente Norte Si 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 Requiere Disipación Estoy Buscando El Alcohol Entonces Esa Humedad Eso Si Requiere Reemplazo No hay Más Nada Hay Un ACQ 43 Que Han Venido Por No Por Reballing De Del Cheat De Video Aunque Sea Eso Sino Que Es El Puente Sur Entonces Uno Le Hace Un El Reflow Que Hacemos Nosotros 30 Segundos Y El Equipo Enciende No Le Hagan Reballing Al Puente Sur Eso Si No Es Puente Sur Esto Si No Es Reballing 90% De Los Casos Hacen El Reballing Y El Equipo Vamos A Decir Puede Dar Video Pero Se Va A Congelar Pantalla Azul Entonces No Lo Hagan De Verdad Que No 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 Lo Hagan Esto Como Bueno También Ahorita Estoy Usando Una Marca Que Se Hama Absorbo Aquí En Venezuela Porque La Que Usábamos Aquí Era De Kimberly Clark Es Esta Que Es De Un Elefante Esto Ya No Se Consigue Aquí Ni Aunque Lo Compres En El Mercado Negro Y Bueno Miren Cómo Se Se Rompe Deja Pelusa Pero Bueno Aquí No Estamos Viviendo Estamos Sobreviviendo Tampoco Tampoco miren esto, todo roto, miren como deja, las pelusas esta cenada se va mojada voy a poner el chip miren todos los, el rastro de 3, 2, 2, 3, 2 3, 2 ok, bueno vamos a proceder está bien el estornillador bueno ya somos 3,000 3,000 seguidores, de verdad que 3,000 y algo en unos meses, de verdad que muchas gracias muchas gracias, no he podido trabajar mucho ha habido algunas manifestaciones aquí en el país ha sido un poco complicado venir para acá tengo el pincel ya preparado como esto es 0.6, esferas de 0.6 es un poco más fácil porque la separación es mucho mayor que los 0.5 o los 0.4, 0.45 ok, vamos a 0.6 la gente también me pregunta sobre las soldaduras las esferas son PMTC Profound Material Technology Co ok, las que son igual las de simplón ok ah, otra cosa hay otros que dicen solución definitiva a esto ok eso también esto es como el cambio de aceite al carro puede mejorar pero eventualmente que desastre he tenido he tenido muchos problemas con esta miren bueno voy a adelantar este pedazo del video para que porque me voy a tardar un poco ok gracias Gracias. 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 Tomar la foto. Esa es otra cosa, si te dicen que hicieron el rebolling como tal y no te muestran, no te muestran las fotos del servicio, bueno, ahí algo no anda bien. Y ya está aquí. Ya retomamos la foto. Acuérdense siempre la orientación es muy importante. Gracias. 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 Me pongo la mano. 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 Entonces, opción uno, sí reemplazar el chip. ¿De dónde lo voy a conseguir? Bueno, cada quien se tiene que dar su golpe. Yo no tengo un proveedor, yo no tengo un proveedor, no tengo a ninguno. De hecho, ya no tengo un proveedor, no tengo un proveedor, no tengo un proveedor, no tengo un proveedor. cuando uno hace con esto así encima del chip claro, de los flip chips está labrado tallado en láser entonces han sido manipulados nada más le ponen el marking 2016 a este chip aunque sea un chip del 2006, 2007 entonces claro, ellos tienen un negocio redondo los chinos, los coreanos, lo que sea en tratar de alrededor de estos chips así que primero bueno, reemplazar el chip, si lo puedes conseguir nuevo está bien pero ya ahí, cada quien segundo, hazle un reflow al puente norte te dio video, hazle rebolling y hazle fullmark, si el equipo pasó a fullmark, entrega al equipo que el equipo va a aguantar si no pasó a fullmark o se apaga con el fullmark o se recalienta mucho no, entrégalo al cliente le cobras obviamente una revisión, lo que le vaya a cobrar y tercero, si es puente sur o PCH ahí sí recomiendo reemplazarlo el que tienes ahí ya no está funcionando bien ok entonces bueno muchísimas gracias una vez más a los que me escucharon este video este completo y ya después ahí decidieron si le gusta o no me gusta y bueno cualquier comentario con mucho gusto los estaré leyendo y bueno quiero darle muchísimas gracias también a todas las personas una vez más que han aportado a este canal económicamente de verdad que muchísimas gracias 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 Gracias.